Hoy salimos a la calle para ver cuánto sabes de cuidar diario y ojo, porque te ayudamos a cuidarte más por menos. Cada cuánto hay que ducharse normalmente en invierno. Coño, una vez al día, ¿no? Por lo menos. En invierno, pues dos veces. Es que normalmente me ducho dos veces, sea en invierno o sea en verano. Una o dos veces al día. En invierno. Al día mínimo dos veces. Sí, que es cierto que normalmente se recomienda a la semana unas cuatro, pero... Sí, pero mientras que se mantenga la higiene... Cada cuánto normal lavarse el pelo. Ah, el pelo. Depende si hace alguna actividad o no. Como máximo dos días. Una vez al día. ¿Y a la semana? O siete veces a la semana. Pues lavarse el cabello es recomendable cada tres días. Cinco veces, más o menos. Cada vez que me ducho y cinco veces, yo creo. Normalmente se recomienda dos o tres veces a la semana, pero también depende de la persona. Claro, es que si tiene pelo seco o tiene pelo grasiento, si lo tiene seco te dura más. Para ducharte, suelo utilizar la esponja o tu propia mano. No, no, yo a mano, tú a mano. Esponjas en mía sí, si no, no. O sea, en casa tenemos cada uno la nuestra. Utilizo la mano. Pero la esponja no la tenemos muy asociada en casa. Pero dicen que es mejor. Lo normal es que cada uno, por costumbre, utilice la esponja, pero normalmente suele por humedad acumular más bacterias. Entonces se recomienda normalmente más lavarse con la mano. Totalmente, 100%. ¿Has dado una esponja? Si quieres, ¿no? Vale. He ganado todo esto. Me voy a pedir. Muchas gracias. Y si tú también quieres conseguir tu cupón de descuento, recuerda que en Dos Pharma hemos aplicado la ley del más por menos. Es decir, cuanto más productos añadas a tu carrito, más vas a ahorrar en tu vida diario. Ya sabes, te espero en Dos Pharma.com.